¿Qué tengo para ponerle? ¿Una empuñadura y que decía y 5 cosas o 4 cosas más? Y 4 cosas Mata a 25 enemigos con cualquier striker equipada con una empuñadura y otros 4 accesorios Me gusta esa asbal, la polinizadora, ya empieza a polinizar, ojo a mi no ¿Cuál? Y lo que te da al final de ese evento de temporada de escopeta monster es una asbal Polinizadora, polinator, o polinator, como se pronuncie Bueno, a ver ¿Qué decía? Si ya la dejo equipada, porque ya estoy practicando Para pegar un tiro con esto me parece que es medio chotón Una striker con una empuñadura trasera ¿Una empuñadura? Y otros 4 accesorios Mata a 25 enemigos con cualquier striker equipada con una empuñadura y otros 4 accesorios Este prestidigitación no lo toma como cosa Entonces No, presto no ¿Qué tenemos acá? Equipar por prestidigitación Listo, ahí está Guardad Bueno, voy a probar la striker esta, a ver qué onda ¿Hacemos la última entonces? Vamos Hacemos la última No, va como pinho No, va como pinho No, va como pinho Es un garrón que no se puede cargar esto Hard point locked down. Hard point contested. Hard point contested. Hostiles have captured the hard point. Get down! Sniper! Hard point is ours. Hard point contested. Reloading! Cover me! Hard point contested. Hard point lost. Reloading. Hard point locked down. Reloading online. Hard point contested. Hard point identified. Fustles have the hard points. Get back up! Fuck! Fuck! We are being so lucky. We are being tied for the lead. Enemy shot of C is coming. Lost the lead. We are being so lucky. We are being so lucky. This is ours. It's too close. Fight harder. Be advised. Hustles have been spotted. Hard point contested. Hard point lost. We've taken the lead. We've taken the lead. We lost the lead. Enemy contact. Enemy shock RC is coming. I'm so lucky. I'm sorry. I hit the lead. I'm a enemy. I'm so lucky. There was no other path. I took the lead. I keep beating the opportunity. We're breaking the lead. Mr. Silverman. I'm just kidding. I'm a killer. I'm caught up to get ready. Welcome to the lead. Siempre me van recargando, boludo. Es increíble. Este kicker esta es nefasta para cargar, eh. Otra vez mismo, boludo. 6 a 1 me llego. Estan todos matarme, chan. ¡Oh! ¡No me llego a ver, no me llego a la mierda! ¡No me llego! ¡No me llego a ver! ¡No me llego a la mierda! ¡No me llego a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya alcanzan, me podría matar otro boludo, que no sea siempre el mismo Boludo, es un bala, es un pancho este ¡Changing mags! ¡Meet backup! ¡Ah! ¡I'm hurt! ¡Reloading! ¡Hard point contested! ¡Rontate with enemy! ¡Hostile freno, missile inbound! ¡Until charge is home! ¡Ready for deployment! ¡No he's doomed! ¡Tanker down! ¡Enemy! ¡Friendly hunter killer drone deployed! ¡Hostiles have the hard points! ¡Tanker down! ¡Oh! ¡Ah, boludo! ¿Te tirás ahora? ¡Enemy contact! ¡Symtex out! ¡Symtex out! ¡Te mato con mi propia granada! ¡No puedo ser tan boludo! ¡Hard point is ours! ¡Hard point contested! ¡Tanker down! ¡Hard point locked down! ¡Hard point contested! ¡Hard point lost! ¡Pick it up team! ¡Hard point is ours! ¡Hard point contested! ¡Tanker down! ¡Need backup! ¡Enemy contact! ¡Hostiles have captured the hard point! ¡Hard point locked down! ¡Hard point locked down! ¡Hard point to back! ¡Mario sin Birmingham, 앞으로! ¡Hard point contacts! ¡Oh! ¡Tanker down! ¡Hard point is ours! ¡Hard point contested! ¡Symtex out! ¡Hard point contested! ¡Hard point lost! ¡Ah! ¡Me quedé sin baile! ¡Me ocupe la herida! Hostiles have the heart point. Enemy down! Simtex! Hard point is ours. Hard point contested. Hard point contested. Simtex out! Hostiles have the heart point. Ah! Desastre. Pero no estuvo tan mala, eh? No, yo con esto solo... No, yo con esto solo... Simtex out! No! 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 Mission failed. We'll get them next time. Señor? Unido? ¡Gracias!